mucho con tecnología. Siempre con la anuencia, con el apoyo de nuestro querido amigo y hermano Carlos Checo, que viene desde los estudios, por así decirlo así, desde los headquarters de Prevantex, esa plataforma tecnológica que más adelante le vamos a dar los detalles, ¿verdad? De todo lo que puede ayudar Prevantex, tanto en términos de seguridad para los pequeños, medianos, grandes empresarios, así como para el Estado Dominicano. Hermano Carlos Checo, bienvenido a tu segmento. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, saludos a todos, Manuel. Tenemos una información, Carlos Checo, que por eso quisimos invitarte personalmente. Desde la semana pasada, hace ya una semana, se mencionó de que un grupo de hackers habían hackeado al Ministerio de Migración y estaban comercializando la data del mismo. Cuéntame cómo sucede eso, en qué pie estamos parados y qué debemos esperar. Tú sabes que muy pocas personas saben que nosotros ahora mismo estamos en la era del quinto elemento. ¿Quinto elemento? El quinto elemento, que es el ciberespacio. Sí. Tú sabes que los países se preparan para custodiar la tierra, el agua, el aire, ya que viene la fuerza aérea en el aire, ejército en tierra, la armada o la marina en el agua. Sí. También tenemos los cuerpos de bomberos que atienden los fuegos, los incendios. Sí. Entonces, ahora mismo, se están preparando los países en materia de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el ciberespacio es ahora mismo el quinto elemento. El quinto elemento. Donde se esperan, las guerras van a ser tecnológicas y todo lo que viene de ahora en adelante va a ser a través de la tecnología. En consecuencia, hay un grupo de hackers internacionales que están ahora mismo viendo las vulnerabilidades de países como el de nosotros, República Dominicana, para el hackeo y secuestro de datos. Ya. Todo comienza como un hackeo, pero la finalidad es el secuestro, inhabilitar a esas instituciones de sus datos y posteriormente cobrar un rescate por ellos. Ok. Es un secuestro. Hay que recordar que en la cadena de seguridad tecnológica, el elabón más débil es la persona. Sí. La mayoría de esos saqueos o de esas vulnerabilidades que tiene el sistema tecnológico vienen por el error de una persona. Ya. Todo, todo lo que se hace para llegar a un secuestro de datos, primero lo hacen de una forma a veces hasta muy sencilla, que es con un phishing, mandando un correo electrónico a diferentes direcciones que son, que la publican en las redes. Sí. De esa misma entidad y la persona le da click a un link malicioso. Sí. Y automáticamente le da click a ese link, se va instalando un programa en la red de esa institución que le va secuestrando cada uno de los datos. Ya. Llega un momento que lo tiene, los bloquea, los encripta y ¿qué pasa a ser? Que la institución entonces no tiene acceso a esos datos y ahí viene el rescate, que fue lo que pasó con la Dirección General de Migración. Que dice, que veo en cuanto a la nota, que hay un grupo de hackers que se llama RISIDA. RISIDA. Que ellos se, ellos mismos dijeron, sí, fuimos nosotros. Y, o sea, como que. Ellos se autoproclamaron como lo del hackeo del ejército de Chile y como el hackeo del sistema de pensión también de Argentina. O sea, que no estamos hablando con personas que son novatos. No, exacto. Sino que ellos están analizando cuáles son las vulnerabilidades de la zona en Latinoamérica para entonces actuar en consecuencia. El al caída de la tecnología. El al caída de la tecnología en Latinoamérica. Tengo entendido que querían vender la información de migración por unos 25 bitcoins que se traduce en más de 37 millones de pesos, Carlos Checo. Sí. Más de 600 mil dólares. Exactamente. Uf. Pero al parecer nadie, no hubo compradores. No, por política del Estado. El Estado dominicano no paga ese tipo de rescate. Ok. Entonces, aparentemente no hubo comprador en línea. Ok. Nadie se va a atrever a comprar esos datos en línea. Claro. Menos de aquí de República Dominicana. Y supuestamente dicen, no estamos seguros si pasó o no. Ellos filtraron una gran cantidad de datos. Entonces, la red como represalia por no haber recibido el pago de rescate. Ya ellos tienen que estar en otra plataforma, en otros países, intentando ver qué otras instituciones ellos hackean. ¿Qué esperamos? Por ejemplo, esos datos de migración que ellos ya manejaron. ¿Lo vamos a ir viendo ahora en cualquier parte del sistema? Pudiera ser. Si lo filtraron. Hay que ver dónde lo filtraron. Ok. Si las personas que lo tienen lo van a divulgar. Ok. O van a utilizar esos datos de una manera clandestina. Ok. Que no haga ningún tipo de daño. Pero básicamente hay datos de la persona como su nombre. Dirección. Dirección, teléfono y ese tipo de cosas. Así. ¿Qué tú recomiendas? Tú que eres experto en tecnología. ¿Qué tú recomiendas? Las empresas, tanto públicas como privadas, tienen que comenzar a pensar en serio el tema de la ciberseguridad. Aquí en República Dominicana se está trabajando mucho en eso. Pero falta mucho por hacer. Hay que invertir muchos recursos en eso. La persona tiene que tener un buen equipo de redes, de administración de redes, de seguridad de redes, que no es lo mismo. Claro. A veces tú crees que tú tienes un servidor y que en ese servidor tú tienes la data garantizada, pero muchas veces tampoco le hace un backup. Ay, sí. Y cuando alguien se te mete en ese servidor, te secuestra ese servidor, entonces tú no tienes un backup de la data. Ya tú estás en cero automáticamente. Cierto. Entonces, la recomendación es tener un backup siempre actualizado de la data, pero también actualizar los sistemas operativos que corren esos servidores, tanto Windows como Linux o cualquier otro sistema también de los teléfonos móviles. Porque, señores, desde el teléfono móvil tuyo pueden ingresar a la base de datos. Si tú tienes el acceso, porque muchas veces te dan el acceso y tú lo tienes directamente, como en un cloud, en la nube. Entonces, la educación es fundamental. Tú puedes comprar los mejores sistemas, pero si tú no tienes tu gente educada, la gente no sabe qué hacer en un momento determinado. De ahí es que viene que quizás se entiende que una persona inocentemente fue que le dio clic a un mensaje que no podía darle. Y su computadora tenía acceso y protocolos que estaban ya, que podía tener acceso donde estaba esa data. Y ellos se hicieron de ello en ese momento. Bueno, ahí lo saben, amigos oyentes. Gracias a Dios, nadie compró. Gracias a Dios, hasta este minuto todo se podría decir que está en orden. Hasta que veamos cualquier cosa, ustedes no le den clic a esos links que le llegan y no vayan tampoco a caer en gancho, porque hay muchos ganchos en las redes, Carlos. Así es. Bueno, pues, como una fina cortesía, ahora sí, como una fina cortesía de Prevantec, 809-255-0865, plataforma digital de gestión operativa para el sector corporativo y gubernamental para analizar, controlar, consultar, medir y mejorar las operaciones, ha llegado este segmento de seguridad inteligente en impecable radio. Y por ahí mismo nos despedimos porque no nos queda tiempo para más. Así que gracias por ratificar que no tenemos competencia. Que tengan una noche netamente impecable.